En el 1960 se compuso una canción espectacular Y es en el 1967 que este negro con esta voz espectacular la convierte en lo que todavía es un clásico Es una canción que habla de las cosas buenas de la vida De cuando uno ve la gente alegre en la calle De cuando uno ve los árboles verdes Y cuando uno ve el arco iris De cuando uno ve la luna y cuando uno ve el sol Esa canción es un clásico, se llama What a Wonderful World Y estoy seguro que todos o casi todos ustedes saben cuál es Si no, escriba What a Wonderful World aquí en YouTube, búsquela y disfrútesela Y es la canción que enmarca el tema de este podcast Hay que dar gracias Porque sin duda alguna Es mucho más lo que tenemos que lo que nos falta Es verdad que el mundo está en guerra Es verdad que hay una crisis en la raza humana Es verdad que la pobreza es gigantesca Es verdad que la criminalidad está rampante Es verdad que la corrupción es la orden del día Es verdad que el COVID ha venido a marcarnos a todos Y también es verdad que todos los días sale el sol También es verdad que todos los días tienes la oportunidad de decirle a los seres que amas Que los amas También es verdad que todos los días es una buena oportunidad Para dar las gracias Hoy tengo un podcast espectacular Y comienzo por dar las gracias a la gente de Aeronet Nuestros oficiadores que desde el día uno nos están apoyando Y nos están respaldando Gracias a ellos por ese apoyo incondicional Y que hacen posible que este podcast llegue a ustedes Gracias a todos ustedes Porque están con nosotros Disfrutándonos Y comentando lo que les gusta y lo que desean ver Gracias a José Carlos Que existes Y que haces posible que este podcast sea una realidad Gracias a todo mi equipo Y gracias a la vida que me ha dado tanto que es otra canción Con eso en mente voy a buscar a este invitado Que es un hombre que está muy agradecido de la vida Que queremos escuchar Queremos escucharlo al decirlo Así que Vamos de inmediato a buscarlo Porque A pesar de que Su apodo artístico es Junior Él no tiene nada de Junior Este es un Senior No por su sabiduría Es por su tamaño Porque es como que grande Y además de que es grande físicamente Es grande en su corazón Y entonces está sentado ahí Como si fuera un nene bueno Porque el que es un nene bueno Que le ha tocado ponerse más nene bueno todavía ¿Cómo tú estás? Qué alegría Gracias, gracias Igualmente Esta es la versión mejorada Eso es así Esta es la versión petite Eso es así Tú estás participando en el bombón del mes ¿Verdad? Podríamos decir que eso está en agenda Exacto, sí, pero es geriátrico El bombón mediátrico Yo creo que ahora ya no hay discriminación Ya no hay discriminación Gracias por estar Seguro que sí Vamos a seguir al caballero Y seguimos hablando allá Porque tengo que controlar mis sentimientos Porque tengo tantas cosas que te quiero preguntar Y de las que te quiero hablar Porque bueno, porque yo hablo mucho Los dos hablamos mucho Y eso, aquello de escalón Sí Yo no sé si tú habías estado aquí antes Bueno, por acá no había estado acá Pero no dentro Pero no dentro acá Bueno, pues este es tu trono Ave María Tiene agüita fresca del manantial Ah, bello Pues está para tu disfrute y para tu gusto Gracias Entonces Pues yo quiero que tú sepas que este podcast Y como todos los podcasts se escuchan También se ve en mi canal de YouTube Y entonces Hace tiempo que no digo esto Y es que El que lo escucha Pues no vio lo que acaba de pasar Exacto Lo que acaba de pasar solamente Lo puede disfrutar el que lo ve en el canal de YouTube Exacto Eso quiere decir que el que lo está escuchando No tiene idea de quién es mi invitado Ah Y eso me da mi un permiso Para presentarte Claro Bueno, tengo conmigo A un actor puertorriqueño Que yo no sé en qué momento Se me dio en el corazón de todos Pero está en el corazón de todos Hace muchos años Y yo creo que lo sabe Claro Los últimos acontecimientos de su vida Se lo confirmaron Sin embargo Yo pienso que está en el corazón De todos los puertorriqueños Que es un actor Consagradísimo en este país Que tiene como todo un actor La capacidad de hacer drama Y hacer mucha comedia Que también se le ha conocido mucho por la comedia Y además de ser actor Es un compañero de trabajo Es uno de esos colegas Que uno sabe que uno siempre puede contar con él Y esto lo voy a decir por fe Porque yo honestamente con él Coqueteamos una vez de trabajar Y nunca se concretizó De eso vamos a hablar ya mismo Sin embargo Yo sé Que está Está disponible Este tipo Su respuesta siempre es sí La pregunta es Cómo lo manejamos Para que se vea Yo pienso que esta persona Este compañero actor Tiene un corazón Gigante Y ahora más aún La gente lo admira La gente lo quiere La gente lo ama Y sé Que ese Sentimiento Es ganado No 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 lo compró No lo negoció No Esto nace De De que es un buenazo De que es un buen tipo Yo voy a decir el nombre de él Y usted Me va a decir Ajá De quien tú estás hablando Porque yo no creo que nadie sepa Que su nombre de pila Es el que es Sin embargo Cuando diga su apodo O su nombre artístico Todo el mundo va a decir Ajá Su nombre de pila es Jesús Manuel Jesús Emanuel No Jesús Manuel Jesús Manuel Álvarez Pero todos lo conocemos como Junior Álvarez Junior Qué placer estrechar tu mano Gracias Qué placer de tenerte aquí Gracias Gracias Como tú dijiste Tanto estuvimos En una época un poquito Complicada para mí Pero tanto estuvimos ahí Hasta que logramos sentarnos A conversar un ratito Así que me encanta Me encanta estar aquí He visto muchas de tus entrevistas Con muchos de los compañeros Así es Así es que Pues estaba loco por venir Y De hecho estoy en un podcast Ahora también Del cual acabo de salir De grabar ahora mismo Y me dijeron Ay va para donde Francisco Es fabuloso El podcast de él Que si no está Nunca he estado allá Y me dijeron Mira no he estado todavía Estuve en los estudios Pero no he estado en el podcast Ahora lo que se ve por televisión Es muy lindo Lo que se ve por YouTube Es muy lindo Así que Fue un placer de verdad Estar aquí contigo Muchas gracias a ti Junior De verdad Quiero que la gente sepa Que llevamos unas cuantas semanas Coqueteando con esta fecha Si bien duro Bien duro Y sin problema O sea No, no se puede aquí Vamos a mover acá Y chill ¿Me entiendes? Y en ese sentido pues Pues te agradezco Que hayas aceptado Porque le tengo Le tengo una intención Muy especial A este tema de hoy A este podcast de hoy ¿En qué hora? Porque yo Yo soy un hombre muy agradecido A la vida De siempre Que bueno Entonces En estos momentos En estos días tan importantes Me gusta Sacarle la punta A las cosas que a veces Las manejamos con velocidad Y este asunto de dar gracias Pues no se toma a la vigera O no se debe tomar a la vigera Y aunque si En mi podcast Yo tiendo a ser bastante cronológico O trato Voy a brincar un momentito Y voy a comenzar directamente Con el tema de dar gracias Porque tengo que pensar Que la gratitud Se manifiesta en ti De una forma distinta De hace un tiempo para acá Eh sí Eso es así Definitivamente Después de mi hipercance de salud Eh Para pues los que no lo conocen Es una deficiencia cardíaca Eso es Por lo regular Eso pasa por comer Muchas chuletas fritas Eso pasa por Muchas carnes fritas Y tostones Y pues digamos decir Que 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 Pero Pero No es mi caso Ah No es mi caso Por lo regular Pasa eso Cuando van Y hacen el cateterismo Que es lo primero que hacen Cuando tienen problemas en el corazón Van y se meten por las venas A ver Si hay alguna vena obstruida En mi caso No había ninguna No fueron suficientes las chuletas Y la carne frita que me comí Como para taparlas Gracias a Dios Gracias a Dios Pero entonces Es un gracias a Dios Que uno dice Ah ok Si gracias a Dios Pero ahora eso me lleva a otro lado Porque Si llega a ser Una vena obstruida Simplemente le ponen un catete O la La destapan Y se acabó Pero mi problema No es ese Mi problema es Con el corazón Directamente Ya Mi corazón El lado izquierdo Se agrandó Por una bacteria Que yo cogí hace mucho tiempo Me dicen que eso pudo haber sido en Me preguntaron Los doctores me preguntaron Si yo había estado viviendo Fuera de Puerto Rico Y le dije que sí Que en Venezuela Y en Argentina Me dijeron Estuviste en alguna finca Y dije en ambos sitios En una finca de caballos En Argentina Donde estuvimos grabando Y en Venezuela Viví tres meses En el llano grave En calabozo Estuve en mil sitios Y que comías por allá Pues comía lo que había Comía lo mismo Comía todo el mundo Y me dice Pues ahí la tuviste Me dice Porque allá se comen Muchos animales del monte Que tú no estás acostumbrado Tú estás acostumbrado A ir al supermercado A comprarte un USB-A Absolutamente ¿Me entiendes? Pero allá no Allá se come lo que hay Y esos animales Que matan en el monte Pues muchas veces Tienen bacterias Y esas personas Ya están acostumbradas Uno no Entonces Cuando llegan al sistema De uno Como ve Ah Pero espérate ¿Dónde me ubico? Y se ubico en el corazón Ahí me dicen Hay bacterias que le gusta El cerebro Hay otras que le gusta El pulmón Hay otras que le gusta El corazón Pero la que tú te comiste Le gustaba el corazón Me dice Esto también pudo haber sido Un catargo Pudo haber sido una O sea Algo que cogiste Esto Hay muchas Muchas posibilidades Y posiblemente Nunca sepamos Cómo tú cogiste Esa bacteria Lo importante ahora Es combatirla Esa bacteria por sí sola No te hace nada Al corazón O sea Es muy débil Como para ella sola Hacerte Pero busca aliados ¿Qué aliados encontró en mí? Alta presión Gordura Apnea del sueño Ya Sobre todo esas tres Que todo el mundo conoce Lo que es alta presión Y lo que es gordura Pero la apnea del sueño Es un poco un denial De los puertorriqueños Todo aquel que ronca Tiene un problema Con el sueño Y debe chequearse Porque la apnea del sueño Lo que hace Es que le impide A tu cuerpo Que se restituya Se restablezca Se recupere Y uno dice Pero si yo dormí Y yo Pero no llegaste A los niveles Donde el cuerpo Está recuperando Todo el que hace ejercicio Sabe que El músculo Se rompe Y se regenera Y así es que Tú te pones más fuerte Porque se rompe el músculo El tejido Él se regenera Y crece al regenerarse En el corazón Es lo mismo Es un músculo Cuando él empezó A tener más trabajo Más trabajo Y entonces encontraba Que tenía presión alta Y tenía un cuerpo muy grande Porque está gordo Y empiezo a trabajar Y tengo esta bacteria Afectándome Entonces yo empiezo A trabajar A sobrecargarme Y que hacen los músculos Cuando se sobrecargan Empiezan a crecer Empezó a crecer Al punto en que Ya estiró tanto Que perdió La capacidad De bombear Entonces tengo Un lado del corazón Nítido Bombeando A todo lo que da Y otro que Está más vaga Que está bajo Pero es porque Está demasiado grande Porque está demasiado grande Entonces Eso hace un tapón De sangre Este tipo está mandando sangre Para allá Y este no la saca Para el cuerpo Entonces no sacarla Para el cuerpo Empieza una debilidad Y una debilidad Y no puede Y te cansa Y así fue que me di cuenta Porque todo lo demás En mis exámenes médicos Están nítidos Colesterol Triglicéridos Azúcar Todo Menos eso En el corazón Y eso también fue un poco Lo que me engañó Y engañó mi cuerpo Porque yo todo el tiempo Salía bien De exámenes de sangre Pero empecé a cansarme A cansarme A cansarme Y cuando me hicieron Un estudio más profundo Encontraron Entonces una Una deficiencia en el corazón Cuando yo llego El doctor La primera vez Él me dijo Tú estás para mandarte Ahora mismo Para el hospital Porque tú te puedes morir ahora Ahora mismo te puedes morir Aquí hablando conmigo Te mueres Porque lo que te va a dar a ti Se llama muerte súbita No avisa No da dolor No da síntomas Tú estás así Así Y en efecto Así ocurre Yo estoy en mi casa Él me dice Tú de aquí Vas a salir directo A buscar un chaleco Que yo te voy a recetar El chaleco defibrilador Ese chaleco Es como un bra Un sport bra De mujer Pues como Es más o menos El mismo tamaño Se enchufa acá Y tiene chupones Para llevarte el montero Del corazón Pero tiene tres placas De acero Que te dan Un cantazo eléctrico Si te hace falta Eso es un chaleco defibrilador Cuesta 3200 dólares mensuales Cuesta Alquilado Alquilado Porque el costo Son 70 mil dólares Es ese chalequito Yo no tenía Un chavo No tenía Plan médico No tenía nada Y el doctor Joe Cardona Que ese es Mi ángel de la guarda Me dijo Yo te lo voy a conseguir gratis Llamó a Bansh Viñas Al cardiovascular Le dijo Tengo este Paciente Necesito Si tú lo necesitas Ahí lo tienes Mándalo a buscar A tal sitio Llévalo Ok En una semana Cosas que tardan Pueden tardar meses En una semana Yo tenía ese chaleco puesto Me lo pusieron Un martes El jueves Sufrí una muerte súbita Yo estoy en mi casa Viendo televisión Ya con el chalequito puesto Que es como un chaleco Con una caja Y yo le digo A Magdalena Mira Magdalena ¿Qué crees que eso Que estaba Me siento como mareado Pum Gone El chaleco Se da cuenta Manda señal No está pasando nada Boom Y le mete un choque eléctrico Pa Y yo ahí despierto Como que Del mareo Yo jamás Me di cuenta Pero la máquina Cuando se activa Empieza a sonar Como una alarma Wui 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 Y viene para acá Magdalena Y mi esposa Corriendo ¿Qué te pasa? La máquina se activó Y yo ¿Qué? ¿Qué pasó? La máquina se activó Y yo ¿What? Ah Ah La máquina Y la máquina decía Transeúnte No se acerque Paciente Apriete los botones Gritando la máquina Y yo Como que Me di cuenta Y que yo tengo Puesto un device Que me está hablando Porque eso está puesto Por si te da Una muerte súbita En la calle Dice Transeúnte No te acerques Porque yo le voy a meter Un cantazo a este tipo Y si tú lo tocas Te vas a jugar El cantazo tú también ¿Eh? Y este está dormido Tú no Así que dice Transeúnte No te acerques Y dice Paciente Apriete los botones Porque Hay dos botones Uno alante Y uno al atrás Que tú tienes que apretar a la vez Y esa es la forma En que la máquina Sabe que tú estás respondiendo Si tú no respondes Aprientando los dos botones Ella vuelve y se ¡Pam! Y vuelve y se activa Y yo Cuando eso empieza a ocurrir Mi esposa ahí mismo Me monta en el carro Vamos corriendo Para el centro médico Para el cardiovascular Y yo ¡Fu! Me da otro episodio más De muerte súbita En esta ocasión El device Nota que es un segundo episodio Y te metió un fuetazo Más fuerte todavía Y en ese segundo fuetazo fuerte Es que el corazón volvió a coger Eh... Su latido Con el primero Se quedó desfibrilando Que es Tu, 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 tu Y después entonces Con el segundo Fue que Tucum 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 Nunca Yo cuando En el segundo cantazo Me vuelvo y me despierto ¡Ay! Y entonces me siento Como que mejor Digo ¡Ay! Ya me siento mejor Mi amor Y ella va como una loca En el carro ¡Ah! ¡Bien! ¡Ah! Y yo pero Con calma Si me siento bien Pero yo no estaba consciente De lo que me había pasado Llegamos cardiovascular Y ahí entonces Me estabilizaron Yo no vi el túnel No vi la luz ¿Entiendes? En ningún momento O sea No me fui flatline Pero Si tuve una No es una revelación Si Si Sentí algo Después De que me ocurrió Mi cuerpo Como que Se puso En un Modo De Survival De sobrevivir Donde tú Pues estás como que Haciendo lo que Lo que te están diciendo Tú Por tu espíritu De lucha Tú dices Yo no me voy a quitar Yo voy a seguir ¿Qué tengo que hacer? Yo nunca me había Roto un hueso Yo nunca me había Encogido un punto En mi vida Yo nunca había Estado en un hospital Hospitalizado Para nada A mí lo que me da A mí lo que me da Es un catarro De vez en cuando Y de momento Encontrarme ahí No entubado Pero con 17 cables Encima En 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 intensivo Donde no me podía Ni mover de la cama Donde tenía que hacer Pupú y pipí Ahí en un pamper Por primera vez En mi vida Era una cosa Bien fuerte Y tomó mucha Determinación De mi parte Es decir ¿Me quito o no me quito? O sea ¿Me quito o sigo peleando? Tuviste esa oposición De preguntarte Sí De decir This is too much O sea Nunca había estado En este lugar Es como En una Y ¿Tú para dónde me voy? ¿Me quito? ¿Me canso? ¿O sigo aguantando Esta Esta cosa extraña Que siento Que no sé qué coño es? Y pues Lógicamente Yo I'm a I'm a lover But a fighter too Entonces Pues decidí Seguir luchando Hasta que me empecé A sentir mejor Y ya ahí Y pues entonces El cuerpo empezó A recuperar Gracias a Dios Pues yo tengo Una buena genética Y Y pues El doctor me dijo Mira Estás respondiendo muy bien Así es que pues Ya estás estable A los 10 días Pues me dejaron irme Para mi casa Nuevamente Yo llegué a estar En el 15% De funcionamiento Del corazón El 15 Con ese cuerpo Que tú tienes Sí Exactamente El 15% Entonces El doctor con novio Me dijo Tú te cansas de comer Yo me imagino O sea De levantar La cuchara Y metértela A la boca Tres veces Y tú tienes que estar Cansado Pues tienes El 15% Del corazón Él decía Yo no sé Cómo tú llegaste Aquí caminando Loco Porque es que Esto es para morirte Y en efecto A la semana y media Tuve un episodio Que si no tengo Echese chaleco No estaría aquí contigo Hablando Estaría muerto Así es que pues Dar gracias Significa otra cosa Ahora Yo soy muy orgulloso Dentro de todo Mi padre me enseñó A trabajar Como dicen Los Villanuevas Yo he sudado Cada vellón Que me he metido En el bolsillo Y es bien difícil Para uno Cuando te dicen No puedes trabajar No te puedes ganar La vida Tienes que acostarte Y él quien paga Cuenta No sé Vamos a hacer Una recolecta Y yo le dije ¿Qué? ¿Una qué? ¿Una recolecta? Yo voy a pedir No ¿Por qué? Y me dice ¿Y cómo carajo Vas a hacer? ¿Con qué vas a pagar Esos tres medicamentos Que valen Seiscientos dólares Mensuales Cada uno ¿Ah? Eliquis Giardians Entre estos Quinientos y pico Cada uno Seiscientos El otro ¿Cómo lo vas a pagar? ¿Y cómo va a pagar La casa? ¿Y cómo va a pagar Lo demás? Hay que pedirle Ayuda A alguien Al que te quiera ayudar Y yo tuve que hacer Buche Hacer un ejercicio De humildad Bien duro Ahí decir Necesito ayuda Necesito Que me ayude Y Angela Mayer Que fue la que me consiguió El doctor A través de Dana Miró Me dijo Vamos a hacer un fundraiser Y yo le dije Ay Angela Un fundraiser Y me dice Vamos a hacerlo Se juntó con mis hijos Y mis hijos dijeron Vamos a hacerlo papá Y ellos se encargaron E hicieron entonces Un fundraiser Nosotros nos pusimos De meta Ciento sesenta mil dólares Que era Lo que entendíamos Que nos iba a tomar Un año de recuperación Que era lo que nos pedían Los médicos Dijeron Debes tener mínimo Un año Y empieza a trabajar Cositas Cuando tú te sientas Pero debes tratar De coger un año Y entonces Imagínate tú Nosotros un año Sin trabajar Que trabajamos En esta industria ¿Cómo hacemos? Así es que Decidieron hacer eso Y yo dije Pues que estaba bien Además Dije que no había opción No había opción No había opción A los dos días Dos Francisco A los dos días Ya habíamos llegado A los ciento sesenta mil ¿Qué? En los dos días Los primeros dos días Yo estaba sorprendido Mis hijos estaban sorprendidos Todo el mundo Estaba sorprendido Porque decíamos Pero 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 ¿Cómo? Gente Cinco mil allá Dos mil aquí Mil aquí No sé cuánto Compañías llamándome Gente haciendo Este Conrecer por su cuenta La compañía De Mandar Y mi esposa Lo tuvo que cogerse Un montón de días Los compañeros Hicieron una Recolecta De días No de dinero De días De vacaciones Dale dos días míos Dale uno mío Dale dos de los míos Dale Y le dieron dos semanas Creo que fue De vacaciones De los empleados Para que ella pudiera Estar conmigo O sea La gente Se volcó De una manera Que yo hoy Todavía No me explico Y todo el mundo me dice La gente te quiere mucho La gente te quiere mucho Y yo digo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Junior es que tú ¿Qué hice yo? Francisco ¿Qué hice yo? Que no haya hecho Mil compañeros Sí Yo sé Pero la gente Respondió de esa manera Y pues ¿Qué voy a hacer? Bueno Te vas a secar las lágrimas Es lo que voy a hacer Eso es lo que vas a hacer Yo Me conmueves Con esta historia Porque Nosotros vivimos En una sociedad Machista Y yo pienso Que cuando uno va al diccionario Escribe la palabra macho Aparece tu foto Tú eres el clásico Boricua Eso me hizo una amiga Yo soy el boricua bestial Que no queda Yo Pero Cuando digo Con el mayor respeto No solamente a tu persona Sino a la definición Porque tú eres Tú eres grande Tú eres tough Tú tienes voz fuerte Tú Tus actos No son Libianitas ¿Me entiendes? Son Son intensas Y tú me acabas De describir El boricua Que nos enseñan A hacer A que hay que trabajar Punto Si no eres débil Si O padre Si no eres mantenido O eres lo que sea Todo lo demás Eso es así Y entonces Y entonces Claro Hay un orgullo Por la labor Rendida Porque lo que tengo Me lo he ganado Hasta el último vellón Porque ahí se sentó En esa misma silla Tito Trinidad Y con unas lágrimas Propias Me dice Oye Es que Cada dólar Que yo me gane Me lo gane A puño Y tú Cada dólar Cada centavo Que tienes Te lo ganaste A pulmón Trabalando Entonces Claro Que cuando Te tienes que Soltar Las barreras Y bueno No es Arrodillarse En denigración Sino en humildad Pues por supuesto Que te cuesta Nos cuesta Mira Antes de yo Que me ocurriera esto Yo Justo terminaba De escribir un libro Mi primer libro Pero que no sea el último Se llama Precisamente Boricua bestial Un boricua bestial Que genial Evolución y deconstrucción De un hombre Eso es Mi libro Wow Yo lo terminé De escribir Y a las dos semanas Tres semanas Me dio el episodio Pero es que Es simbólico Yo no lo sé Pero Tiene que haber Algún mensaje Dentro de todo esto Terminarte De reconstruirte Y entonces Empiezo a construirme Claro Y Ahora mismo Está el proceso De editaje El libro Está en el editor Corriendo Autografía Sintaxis Este El formato Del libro Todo lo demás Caricaturas Que tiene Porque algo Algo mismo Soy yo Es como una conversación Conmigo Sentarte a hablar Conmigo Y mi intención Es esa Después de yo Haber hablado Con muchos profesionales De la salud Me di cuenta Que uno de los factores Que yo tenía A mi favor Lógicamente El que no tengo A mi favor Es el conocimiento Que tiene un profesional Pero el que tengo A mi favor Es que tengo El oído del público Tengo el favor Del público Y yo le hago Tres chistes Ya tengo Tu atención Y entonces Te digo Tres cositas Dentro de eso Exactamente Y de eso Se trata Boricua bestial Y perdóname Pero tú estás claro Que tú tienes Que escribir Este libro Antes de tu episodio No podías ser Ni un día después Porque no eres El mismo Soy Soy El ejemplo Del libro Soy el ejemplo Del machista Que le enseñan A no hablar De sus sentimientos El portugueño Que no hable Porque eso es Una nenita Porque no puedes Hablar de tus sentimientos Que es yo Que tenga miedo Que me sienta triste Que no seas tan pendejo Muchacho tan pendejo Carajo Entiendes Así Ese pipí Es para las nenas Pero la nena Cuídase de sus partecitas Que nadie lo vea Para el nene Anda con la pinguita Por fuera Por ahí Entonces ¿Cómo tú pretendes Que esa Se acana con la pinguita Por fuera Y tú le dices Que la nena Se comporte Como un caballero Con las mujeres Como carajo Y tú eres La misma Que criaste a la nena Y criaste al nene Correcto Entonces Estás doble vaga En casa Entonces En ese sentido Pues yo Trato de enfocarme En el hombre En cuál es nuestro deber Ahora Qué podemos hacer Ahora Y empiezo a explicarles Un poco Con ejemplos muy Yo creo que muy básicos Realmente esto Que tú acabas de decir Hay un ejemplo Fabuloso Con el cual Yo empiezo el libro Que es un experimento Que se hizo real Metieron Metieron cinco gorilas En una jaula Y les pegaron Un manguerazo A presión Pá Pusieron un racimo De guineos arriba Y cada vez Que uno de ellos En una escalera Trataba de subir A agarrar un guineo Pá El manguerazo Que lo tumbaba Los demás Los otros cuatro No lo dejaron subir Ah No fue el manguerazo No fue el manguerazo Porque ya le habían pegado Dos manguerazos Y dijeron Te vuelves a trepar bien Otro manguerazo Quédate aquí Entonces empezaron A cambiar Un mono Nuevo Un gorilá nuevo En el experimento En el experimento De los cinco que había Sacaron uno Y metieron uno nuevo Que nunca había cogido Un manguerazo Porque hizo El violó Vio los guineos Y voy para arriba Y los otros que hicieron Lo agarraron Y lo bajaron Siguieron cambiando Mono A mono Mono A mono Hasta que los cinco Que habían adentro Ninguna Había cogido Un manguerazo Pero si alguno Trataba de subir Los otros lo bajaban ¿Por qué? ¿Por qué lo bajaban? Pues debe ser Conducta rendida Exactamente Hay una conducta General Universal Más fuerte Que la propia Más fuerte Que la que hay En tu casa Que esa que está afuera Es la sociedad Y esa sociedad Dice que tú tienes Que ser de cierta manera Así es que Aún cuando tú Tengas una buena enseñante En tu casa Tú tienes que pelear Contra ese machismo Y ese patriarcado Que está en la sociedad Así es Que afecta a hombres Mujeres Niños A todo el mundo Entonces ¿Qué pasa? Pues ahí empecé Yo dije Pues aquí es donde yo estoy Yo estoy Bajando al tipo Que quiere comer Porque todo el mundo Lo baja Pues entonces Tengo que empezar A aprender A deconstruirme Y decir Espérate ¿Cuáles son estas programaciones Que yo tengo mal? Y empiezo con eso A bromear Con muchas cosas Como la higiene Como el pedir perdón El saber pedir disculpas Yo mismo Tú no sabes cuánto Yo he aprendido Yo antes pensé Que pedir disculpas Era más fácil Era uno decir Mira lo siento Disculpas No Ese lo siento Tiene que venir acompañado De dos cosas Ese lo siento Tiene que venir acompañado De cómo yo voy a hacer Para que no vuelva A ocurrir esto Y segundo Tiene que venir Con un espacio Para que tú Me digas a mí Lo que tú quieras decirme Y recibirlo Y recibirlo aquí Calladito Yo aprendí ahora A pedir disculpas De verdad Que es más duro todavía Lo es Pero es más grande Pero es más grande Aprendí también A que Cuando salgo de mi casa Ahora Respirar Francisco A ver El simple hecho De respirar ¿Cuándo tú piensas En eso? Ese árbol Que te gusta mucho Esa mata Que te gusta mucho Ese amanecer Ese amanecer Ese tiempito Que tú utilizaste En eso Que para otro Es una huevonada Y una paja mental Es tu felicidad Es lo que te estás llevando Porque no te vas a llevar El to-do list Que yo tenía metido allí En la oficina Entiendes El cual yo vivía Para ese to-do list Y cuando yo casi me muero Ese to-do list Se quedó allí Ese to-do list No le importó Que yo me muriera Muriera Ese to-do list Dijo Va a venir otro Detrás de él Y va a ser Este to-do list Me importa un carajo Si Junior está aquí o no Así es que ¿Cómo yo tengo que tratar Ahora ese to-do list? No es con la misma indiferencia Que él me trató a mí Entonces yo ahora Le doy Pero es que esto No para de sonar las alarmas Para este momento Desde que tú estás aquí Estoy en shock Porque mira Todos los teléfonos Están apagados Voy a Yo apague el mío Rapidito Escúchame Está todo apagado Pero mira Sonó el teléfono Que no se supone que suene Sonó el battery backup Que no se supone que suene Y esa es la energía Que tú tienes Así de poderoso estás Pues mira Yo ahora Cuando regrese Yo decidí Dije No voy a depender más De otras personas No voy a seguir viviendo Cheque a cheque Que no voy a seguir viviendo Dependiendo del plan de otro Y dije Me voy a dedicar mi libro Y a un stand-up Voy a hacer un stand-up Basado en todo esto Donde yo pueda llevar Un poco la experiencia Que pasé De una forma jocosa Para que todos aprendamos Y lógicamente Tengo charlas Que son un poquito Un poquitito Más serias Porque seria, seria No puedo Y la gente no lo va a dirigir igual No lo va a dirigir Y pero es así Pues tienen que ver Con el libro Directamente Y eso pues será para Voy a tratar de llevarlo a escuelas Voy a tratar de llevarlo A comunidades Voy a tratar de llevarlo A caceríos Voy a tratar de llevarlo A todos lados Esas charlas Porque yo creo Que ese libro Lo tienen que leer Hombres y mujeres En Puerto Rico Así es que Y el stand-up Que lógicamente Pues quiero llevar Porque hay una cosa Bien importante Que yo quiero que la gente sepa Yo no tuve Ninguna revelación Yo no Como te dije Yo no vivía el túnel Ni mirar los Pero yo escuché una voz Que me decía Pero era tu propia voz Eso no es No Era una voz de mujer Me decía Eso no es tuyo Y yo Eso no es tuyo Y yo Hay alguien jodiendo Detrás de la cortina Hay cosas Hay jodiendo detrás De la cortina O sea que En intensivo Digo no intensivo En emergencia Abajo son cortinas Que de hecho Yo escuché Tú me estás hablando De las cortinas Del teatro Tú me estás hablando De las cortinas De tu cubículo De cubículo En emergencia Acabado de que me dé Estas odiendas Tú dijiste Cubículo Cubículo No es cubículo Es la Donde meten a uno Allí El cantito De la camilla Con tres cortinas Eso Y yo oía Eso no es tuyo Y yo Quieres Debe ser alguien Jodiendo De los panas Que están allá afuera Que quieren entrar Para acá Que se metió Alguno detrás De una cortina Nadie entró Y yo No oí más La voz ¿No la has vuelto A escuchar? Sí la volví a escuchar Una vez Cuando subo arriba Cuando subo arriba Esto es en el cardiovascular Al intensivo ¿Estás en el cardiovascular? Estoy en el cardiovascular Subo intensivo Y en intensivo Me recibe una enfermera Y yo le digo a la enfermera Mire Este Yo esto Llevo doce horas Ya Allá abajo Y dentro del episodio Esto me hice pipí Y yo quisiera cambiarme de ropa Porque mi esposa Me trajo una ropita Y yo Y me dice No sé si te voy a cambiar de ropa No te preocupes Y yo No, no, no No se moleste Si mi esposa me dice No, no Ya me explicaste Tu esposa tiene un privilegio Aquí Que es estar sentada Al lado tuyo Y no puedo hacer más nada Hablar contigo Es lo único que ella puede hacer Y es un privilegio Que se le está dando A ella Porque nadie puede estar aquí En intensivo Así es que Ella sentadita Ahí Cualquier cosa Que tú necesites Lo voy a hacer yo ¿Ok? Y yo Pero si necesito ir al baño Pues lo hace en el pan Porque yo te voy a poner Y yo le dije No Tú no estás entendiendo Como esto Y ella me dice No, no Es que no entiende Eres tú Y entonces Ahí mismo Sin pedir permiso Ni encomendarse a nadie Ella me bajó los pantalones Y los calzones Y yo Me quitó la camiseta Y empezó a pasarme un shock Por todos lados Y cuando me tenía el shock Metido en las nalgas Limpiándome ese rabo Me dice Este culo no es tuyo Es de Pedro Pierluisi ¡Pah! Y me terminó De limpiar ¿Qué? ¿Qué tal? Se botó un chiste Bueno, eso fue lo que Eso es parte de mi stand-up Con el Este culo no es tuyo No es tuyo Es de Pedro Pierluisi Y esa fue mi revelación Una vez tú entras a un hospital Hombre que me escucha Cuídate Chequéate Porque por más macharrán que tú seas Una vez tú entres a ese hospital Ese culo no es tuyo No te pertenece Le pertenece al Estado Y cualquiera que tenga un carné del gobierno Puede entrar y chequearte ese culo Yo tenía una mujer de ornato Que iba todas las mañanas ¡Ornato! Decía ¡Misi se pulvera de ornato! Y todo el mundo se ponía derechito Viene el primero Y tú oías el El trimmer Es un trimmer Y ella trimia Ella lo que venía era trimia la gente Y ella no pedía permiso Cuando me tocó el trimmer a mí Para mis procedimientos Permiso ¿Cuál es Jesús Álvarez? ¿Usted? Sí Ok Y ahí mismo me sacó la sábana Y me quedé yo Con la pelota al aire Y ella así mismito agarró Y me echó las dos bolas para el lado Y empezó Tengo que limpiarle los dos lados Porque eso no se sabe por dónde le van a entrar Así es que Y ella hablándote contigo Con las bolas en la mano Y como si estuviera lavándote el pelo En un beauty Termina Y para el otro lado Yo nunca la miré Yo me quedé mirando para arriba A mí me hicieron mis procedimientos Mi mierda Cuando yo llego a mi casa Me dice Te vas a quitar el Por donde La cardioversión que me hicieron Son unos procedimientos Donde te queman Unas áreas del corazón Es bien Es bien loco Me hicieron dos Una que es por catete Que es entrando por la ingle Y llegando hasta el corazón Y te dan ahí un cantazo eléctrico Y otra es por la boca Se te meten por la boca Y como Como el esófago Queda tan cerquita del corazón Le meten otro cantazo eléctrico Por el esófago Ok Eso dice En dos intervenciones distintas Entonces Lógicamente entran Si entré por acá en este Pues entré por acá en el otro Entonces cuando yo llego a mi casa Que me quito la jodienda Decir yo Ay puñita Que no sangre Que no sangre Que no sangre Me quito la mierda esa Que uno está como Dos semanas con tape Y con mierda Todavía Coño es esto que me molesta aquí Un chupón Puñeta Y te has bañado cinco veces Pero no encontraste de chupón Pues una vez Yo termino de verdad Quitarme la baile Me miro Y tengo ¿Tú te recordás de Mr. T? Claro Que tenía un tómago Sí Pues así mismo estaba yo acá abajo Con un tómago De pelos en el medio Y yo ¿Pero qué carajo es esto? Esto es más gráfico De lo que yo pensaba ¿Sabes? Esto está buenísimo De Missy Sepúlveda Ella me limpió El lado derecho El lado izquierdo Coño lo que quedaba Era media pulgadita De pelo De paso Coño Termíname esa mierda ahí No Ella me dejó un tómago Yo tenía así como una Como una vaginita Como una vereda Como una vereda Como una vereda Allí arriba Pero eso es así Eso es Una vez tú entras ahí Pues ya tú Estás en manos De Dios Y del Y del Estado Y te tengo que decir que No estaba preparado Para escuchar el cuento Mucho menos Salpicado De tanto Humor Que lo hace Digerible Y saludable Porque entonces Si puedo Puedo ver Los learnings Que tú me estás diciendo Claro Porque el humor Me lo permite digerir Porque es que De la otra forma No hay forma De meter el pecho No hay forma De meterle el pecho Es bien duro Estar allí Es bien Bien desesperante Porque Yo tenía literalmente Como 12 cables Puestos Monitorándome Distintas cosas Entonces Era bien duro No podía moverme No dormía bien Mira La primera vez Que tengo que ir al baño Es parte del stand up También La primera vez Que tengo que ir al baño Hacer número 2 Yo no puedo O sea Algo que uno hace solo Yo no puedo Al frente de alguien Hacer pupú No puedo Y normalmente uno Tranca la puerta Del baño Tranca la puerta Imagínate hacerlo En un pamper No no En la cama Es una cosa horrible Entonces yo le digo Madaly Madaly No puedo más No aguanto Salte De la habitación Para yo poder hacer pupú Y después entonces Yo te hago seña Y tú entras Y me ayudas Pero es que no puedo Contigo aquí No puedo Y está en la mujer De tu vida Y esa es la mujer Imagínate tú 24 años Cumplimos 25 años De casados El año que viene Bueno Pues ya se va afuera Y yo le hago Ay Entonces tú sentir Que te cagas encima Y sientes ese mojón Ahí detrás Que te pega en la nalga La sensación Más asquerosa Y más horrible Del mundo Y entonces yo llamo A mi esposa Corriendo Corriendo El agua así Y ella entra rápido Y yo Ya 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 Y ella Se mete Y me saca el pamper Y me limpia el fundillo Y me pasa el chop Y me agarra el otro pamper Me pone un pamper nuevo Sin que se diera cuenta La enfermera Anda Y rara rara Y botamos el pamper Ok Una menos Coño una menos Llega la enfermera Para cogerte la presión Ok Y temperatura Entonces tú sabes Que la temperatura La meten como en una cosita Como en un sobrecito Para ponerte Pues La temperatura Ok Y cuando termina Con la temperatura Le saca el sobrecito Abre el zapato Y cuando lo va a tirar Esa peste A mierda Sale E inunda Aquel cuarto Y nosotros Oh Girl Y ella Ahora sí Cuando siente la peste Hace El pamper Va en el otro Zafacón En el El de Material Biodegradable No en este Como diciendo Cabrones Luis Los cogí Hicieron la mierda Y se supone que fuera yo El que viniera aquí Ok Esa fue otra De las que me pasó Me pasaron muchas Es que tengo que pensar Que sí Entonces Voy a ir por un momento A regresar Al tema De dar las gracias Porque Fíjate Lo que tú no sabes Y no hay casualidades Y quiero que sepas Que en este podcast De cuántos episodios José Carlos ¿Cientos cuántos? Yo no he tenido Tantas alarmas Sonando Nunca Como hoy Y yo Como no creo En las casualidades Yo quería comenzar La introducción A este podcast Que tú no la has escuchado Porque la grabé Antes de irte a buscar Ah ok Y yo Anoche Me llegó La línea De cómo la quería empezar Y la quería empezar Con una canción Que es un clásico Y yo digo Que lo que tiene Esta canción De tan espectacular Es que esta canción Celebra La gente Que está feliz En la calle Celebra Los amaneceres Los atardeceres Los arcoiris Y tú me estás hablando De que estás agradecido De poder respirar De salir de la puerta De tu casa Y poder respirar Entonces eso Conecta 100% Con lo que acabo De decir Antes de tu llegar Que la canción Es What a Wonderful World Que obviamente Todos conocemos Que es una canción Que aunque no lo dice De esa forma Es una canción Que da gracias Por lo que tenemos Y por lo que somos Entonces pienso Que tú Que literalmente Has pasado El Niágara En bicicleta ¿Qué por ciento Del 100% ¿Qué por ciento Son las gracias Y qué por ciento Es el Regret? No regrets Es que lo pensé No regrets No existe La bondad Sin la maldad No existe Lo malo Sin lo bueno Sí Así es que Es todo un balance Tiene que existir Y dentro de nosotros Existe Lo peor Y lo mejor Sí Y somos nosotros No existimos Sin una parte de ese No hay balance Eso es Sin una parte de esa Yo escuché Un hindú Decir una vez Que le tenemos miedo A los pensamientos Él decía No hay por qué Tenerle miedo A un pensamiento Por más macabro Y horrible que sea Porque es un pensamiento Y vive dentro de nosotros Y tú tienes que aceptarlo Entonces si yo agarrar A esta persona Y la Le meto cuatro puñadas Le da sangre Chispeando para arriba Y la No le tengas miedo A eso Porque hay un asesino Dentro de ti ¿Cómo se activa? ¿Cómo se activó? ¿Quién lo programó Para que saliera Y reaccionara Él Y no otro? Ese es el problema Ahí está la cosa Pero de que tú Tienes la capacidad De agarrar a alguien Y meterle cuatro puñales Lo haces Claro que lo haces Búscalo más que tú amas Un hijo Un nieto De lo que sea Está ahí Lo van a matar Tú te metes en el medio Y mátame Y no me importa Y no siento Los tiros que me des Tenemos esa capacidad Y tenemos la capacidad De a veces Sacar ese mismo animal Cuando simplemente No sabemos qué hacer Ni qué decir Cuando no sabemos Qué hablar Cuando nos sentimos Acorralados Yo siempre he dicho Que nunca un ser humano Se debe poner en contra De la espada y la pared Porque donde único Él puede Y no puede atravesar la pared Es en contra de la espada Es verdad Así es que Tú puedes estar dispuesto A morir Si no me das Otra alternativa Así es que Yo Regrets Tendría que tener Mucho cuidado En ver Qué es lo que saco Malo de mi vida Porque Yo sé que algo Bueno produjo Porque yo nunca He permitido Que nada malo Triunfe en mi vida En mí Pero espérate Vamos a repetir eso Eso está espectacular Sí espérate Vamos a repetir eso Porque fíjate Lo que tú me acabas de decir Yo nunca he permitido Que en lo malo Triunfe en mí Por eso Lo malo Ha provocado Algo bueno Y por eso Yo nunca he permitido Que lo malo Triunfe En mí Si tú lo miras Al revés Si tú encuentras Tres cosas buenas De algo malo Ya no es malo Ah claro Ya no es malo Así es que Si no te pasan Esas cosas A lo mejor No hubieras visto No hubieras visto No hubieras Si yo no me muero casi No estaría viendo La vida Como la estoy viendo Ahora Quizá Es lo que tú Acabas de decir Ese libro Se tenía que escribir Antes Y para que ahora Sea un testimonio fuerte ¡Bum! Toma Toma ¿Tú estabas hablando De esto? Pues mira Aquí está Pues toma Ahora aplica eso A lo que te pasó A ti Diablo Pues entonces ¿Cómo es posible Que yo escriba Un montón de cosas Y yo mismo No las haga? Somos así Pues coño Yo fui el que escribió Ese libro Y yo escribiendo El libro La vida me dijo Ah tú escribiste El libro Hay que mucho Tú sabes de esto Vamos a ver Te diste cuenta Déjame decirte algo Yo he buscado Ayuda En este libro Lógicamente En personas Yo no le tengo miedo Al rechazo Todo lo contrario A la crítica A la corrección A la primera Que yo A la primera persona Que yo le envié Esto fue A una sexóloga Que interesante Y ella me viró Para atrás Me dijo Después de la página Son como Eran como 190 páginas Me dijo No puedo pasar De la 26 No puedo leer Este libro Toma Está lleno De micromachismo Lleno de machismo Lleno de Y yo Pero si yo acabo De escribir Me dice Pero como va a ser Machista yo Y me dice Chequeate esta línea Chequeate esta línea Chequeate esta línea Chequeate como redactaste Esto Chequeate Y cuando yo empiezo A ver la forma En que yo estoy hablando Yo estoy haciendo Un montón de chistes Machistas Por ejemplo Ella me dice Uno Ay es que las mujeres A veces son muy jodonas Discuten mucho Páralo ahí Las mujeres son jodonas Y discuten mucho Los hombres No son muy jodones Y discuten mucho Porque las mujeres Son jodonas Y discuten mucho No será porque La persona que tienen al lado Jode mucho Y hay que discutir Mucho con ella Entonces yo digo Si pero es un decir Es un decir Incorrecto ¿Qué tú estás escribiendo aquí? ¿Sobre qué? Tú estás escribiendo aquí Y yo O sea Fueron Una bofetada Detrás de la otra Me dijo No puedo leerlo Más de la página 26 No puedo Esto está mal Eso está mal Yo sé lo que tú quieres hacer Pero esto no es No es por ahí Lo llevo a un psicólogo Amigo mío Y le digo Mira lo que me ocurrió Con esta sexóloga Y me dice Pues ella Tú debes besar Donde esa mujer pisa Tú debes ir besándole Todos esos piecitos Por ahí Porque te evitó La crucifixión De Junior Álvarez Y yo En serio Y me dice Léelo Nuevamente Con todas las acotaciones Que ella te dio Y te vas a ver Y ahí empecé A darme cuenta De mi propio lenguaje De todas las cosas Incorrectas Que yo tengo Y es bien cómico Porque cuando tú Empiezas a corregirlas La primera Que reacciona Sorprendida Y un poco En rechazo Es tu pareja Claro Porque después De tantos años Con este cuento Con este macharrán Y de momento Me viene a hablar De la paz Y el amor Y la jodiendo Y me dice Ahora le pasa a este ¿Entiendes? Walter Mercado Abandona ese cuerpo Abandona ese cuerpo Yo hice una entrevista Con Druxila Divine En estos días Un podcast que tiene Y me decía Cristo amado Pero me mandaron A Gandhi Para acá Y yo No es Gandhi Es que Veo las cosas De otra manera Ahora Oh Junior Pero que espectáculo De regalo hermano Es de verdad Un regalo brutal Es como si Me hubieran quitado Un antifaz Y me dejaran Ver la vida The real guy Es como si yo Viviera con gafas Puestas Y sabes que Ese tipo A quien le quitaron El antifaz Es el Junior Que todos vimos Que todos vemos Y que todos queremos Por eso cuando Junior pidió Y fíjate que es interesante Porque tú nunca te viste Pidieron por ti Porque yo recibí Llamadas de colegas Hombre y ha pedido Que tú conoces muy bien Y que tú le has dado La gracia Y este que no es Sobrelo Y cuando Deja Pan 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 Yo llamo a la farmacéutica Y a lo mejor Hay muchas cosas Que ocurrieron Que tú no te enteraste Uff Y que bueno Que no te enteraste Porque Bueno No todo el mundo Lo hace Era duro Era duro Para mí Era bien duro Yo todavía me encuentro Gente en la calle Que me dice Yo contribuí contigo Y cuando me dicen eso Para mí es una responsabilidad Muy grande Muy grande Tú sabes lo que es que Tanta gente que está jodida Y sacaron cinco pesos O enviármelo Lo que pasa Es que cuando Cuando a uno Le nace del corazón Todo es circunstancial Yo He tratado de ser sincero Francisco Lo único que puedo decir Lo único que he tratado de ser Es sincero en mi vida Trabajar sinceramente Pero inclusive El junior Antes de Tú le dices algo A un individuo Y ese individuo Se altera Y se pone bravo Y te levanta la voz Tú puedes pensar Oye que carácter fuerte Tiene ese hombre No Él tiene carácter débil Él tiene carácter débil Porque no es capaz De dominar sus sentimientos Ahora Cuando tú ves Este viejito Que va por ahí Él lo puede empujar Y él se puede sentir Ofendido O no ofendido Pero él va tranquilito Y él no se mete Y él domina Todos sus sentimientos Eso es un carácter fuerte Bueno pues en el caso tuyo Que sí No dudo que tienes ese carácter ahí Yo me refería A un carácter enérgico Enérgico Eso sí Porque sí Tu volumen La gente siempre piensa Que yo estoy discutiendo No, no, no Tú eres de alto volumen Y es que Esto me acuerda El intento que tuvimos De hacer una producción Que si la memoria no me falla Era Una pieza de Emilio Ejeique Llamada ¿Quién es Guadalupe? Ah, ¿y quién es Guadalupe? Que la vamos a hacer Y que Me acuerdo que estaba René Monclova Iba a dirigir Albert Rodríguez Y nos reunimos En mi oficina Estaba Mariam Nos reunimos En mi oficina Cuando era En el edificio de Marcano En La Ponce de Legón ¿Y qué pasó? Porque él se puso Una obra extraordinaria Una obra extraordinaria Y lo hicimos Los primeros Las primeras lecturas Realmente Nunca llegamos a ensayar Porque en ese momento Me acuerdo Que Aníbal Acevedo Vila era gobernador Y fue La función Iba a estrenar Las fechas Y esa semana Que no fue la semana De estreno Estábamos empezando a ensayar El gobierno cerró Entonces si tú te recuerdas Que el gobierno Aníbal cerró Por dos semanas O algo de eso Sí, por varios meses Dos meses Y entonces la gente Se quedó sin ingreso Y decidimos No hacer la obra Porque no íbamos a tener La gente no iba a poder ir Y Nosotros nos vimos En las primeras Una o dos lecturas Estrictamente En la oficina Esa fue Buena esa obra Esa fue la única vez Que yo recuerde Que Por eso dije al principio Que por poco Trabajamos juntos Pero no llegamos No llegamos a trabajar ¿Quién es Guadalupe? Que Guadalupe al final No Lo dije Exactamente No lo puedo decir Exactamente Exactamente Que la obra Generalmente se llama Cuando él es Guadalupe Cuando él es Guadalupe Que es del maestro Borico Emilio Heike Y yo le cambié Con todo el respeto El nombre a ¿Quién es Guadalupe? Para crear un poquito De intriga ¿Verdad? Y que la gente Exacto Se preguntara Porque se presta A la confusión Por supuesto Por su nombre Exacto Junior Yo pienso Que te tengo que Volver a invitar Porque No nos va a dar tiempo No te pude preguntar Nada de Cuando naciste Tu mamá Tu papá Como llegaste a ser actor Que son preguntas Que creo que la gente Quiere escuchar Sin embargo Tenerte en el podcast De Acción de Gracias Para mí era muy importante Porque yo entiendo Que Tú eres un vivo ejemplo De Además de que lo has dicho Públicamente Eres un hombre Que estás agradecido Y yo Entendía Que Yo no sabía Que Que te iba a pasar Lo que te pasó Con el tema Del agradecimiento Y que te emocionara Como te emocionaste Sin embargo Sospechaba Además de que te había Escuchado Dando las gracias Que Esta Acción de Gracias Iba a ser diferente A los demás Si Definitivamente Yo la voy a pasar Como siempre Con mi familia No No soy de grandes fiestas Ni nada de eso Yo creo que es una Es una época O sea Es un día Para uno Recogerse un poco Aunque Realmente no es la festividad Porque a veces Caemos en la cuestión Clichosa De que Acción de Gracias Que es americano Que si El 31 de octubre Que si son fiestas Traídas Para acá Y pagar Es una excusa Realmente Para estar juntos Y para compartir La familia Y para dar gracias Y para dar gracias Y la excusa Que sea Para tú compartir Con tu familia Y con la gente Que tú amas Es buena No importa Si viene de China De Japón De Estados Unidos De donde sea De la República Dominicana Vamos a celebrarle Las fiestas A todo el mundo Cuestión de que nosotros Tengamos la oportunidad De estar con nuestra Con nuestra familia ¿Qué te puedo decir? Si Esta yo siento Que es mi Es mi Es mi deber Mira cuando yo empecé Yo nunca estudié Arte dramático Yo estudié Relaciones públicas Y mercadeo Yo no estudié Yo no estudié Actuación Estudié Por lo tanto Me he convertido En un Eterno estudiante De la actuación Quizás si hubiera Estudiado cuatro años Como se hace regularmente Pues hubieran sido Esos cuatro años Y ya Pero esto Me ha llevado A otro A estudiar Mucho más allá De lo que es Lo académico Solamente Y esto Te lo estaba diciendo Por algo Que te quería decir Por dar las gracias Era algo De De que este año Es distinto Si por ahí empezamos De que este año Era distinto Ay no me acuerdo Ahora Francisco Me fui en En blanco Pero quiero aprovechar Entonces para mencionarte Que aunque no hayas Estudiado actuación Y más allá De tu talento Ya lo agarraste Si no 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 Pero dime Dime lo que me vas a decir Que también has tenido La fortuna De estar rodeado De un grupo De profesionales Espectaculares Claro Que se te tiene Que estar pegando Por todos lados Eso es así Y eso no ha sido De casualidad Ha sido por diseño Yo estoy claro Porque yo recuerdo Haber dicho Cuando conocí a Jorge Y a Y a su set Cuando estaban casados Les dije Yo puedo ir a almorzar Con ustedes Si claro Nos conocíamos De compañeros Mira a mi me parece Que ustedes dos Son las personas Que tienen la compañía Más sólida ahora mismo En cuestiones de producción Me parece que ustedes dos Son unas personas Muy inteligentes Son muy esto Están haciendo esto Y a mi me gustaría De alguna manera Empezar a asociarme Con ustedes Trabajar de alguna manera Con los Y yo se quedaron Como que Y a este que le pasa Y a este que carajo Le pasa ¿Se entiende? Yo no estaba buscando Una amistad Estaba buscando Una relación Profesional Con gente Que a mi me interesa Y siempre he sido así Toda mi vida Yo desde que llegué La primera vez A un estudio De televisión En Telemundo Vi allí el grupete Allí está Miguel Ángel Suárez Hablando con Daniel Lugo Ángela Meyer Allí me paré yo Al ladito Y a la que abrí la boca Y dije Ah sí Porque tal cosa Miguel Ángel Suárez Me mira y me dice ¿Y este de dónde salió? ¿Y de dónde carajo saliste? Y me dice ¿Por qué tú no te montas En el caballo que te trajo Y te largas para el carajo? Típico Y siguió hablando Típico Y siguió hablando Acá y yo Me callo Me voy a quedar calladito Pero no me voy a ir para el carajo Me voy a quedar aquí Terminó siendo un gran amigo Un mentor Un gran amigo y un mentor Lógicamente Este Pues estábamos hablando De que volví a acordarme Me estabas diciendo De dar las gracias De una forma especial Que significaba Que si este año Era un año distinto Era un año distinto Ay Dios mío Se me volvió Ay Está bien No importa En algún momento Y si no viene esta Vendré en la próxima Vendré en la próxima Pero sí Definitivamente Estoy Ajá Te hablaba de que Me acordé ya Esto me hizo afirmar Quién soy realmente Wow Tú sabes que uno siempre Busca por la vida ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Por qué yo estoy aquí? Bueno ¿De cuánto? Cuando yo empecé en esto Que me dieron la primera oportunidad Para yo arrancar Yo dije ¿Por qué voy a hacer esto? Yo estoy estudiando Tal cosa ¿Por qué voy a hacer esto? Y sentí un deseo Sentí unos deseos Muy grandes de hablar De decirle a todo el mundo Como yo veía las cosas Como yo pensaba Yo me fui de mi casa A los 18 años Tenía mi apartamentito Siempre fui bien independiente Para mis cosas Trabajo desde los 9 años Haciendo mil cosas Y siempre me acostumbré A estar Solo Vuelvo de nuevo Dios mío No sé por qué Se me escapa este pensamiento Y decidí finalmente Empezar en la actuación Porque yo dije Yo entiendo Que yo soy un comunicador Yo lo que quiero es hablar Bueno no sabía en ese momento Que era un comunicador Pero yo quería hablar Yo quería Decir Como yo me sentía Todos estos años De actuación Estos 42 años Han sido simplemente Una preparación Para estos últimos años De mi vida Ha sido Cómo ser un buen comunicador Cómo llevar de verdad Un mensaje Para que le llegue a la gente Y yo creo que eso Por eso es que yo estoy aquí Para llevar esto Que estoy diciendo ahora Al público Al pueblo A la gente Al hombre Sobre todo al hombre Y me di cuenta De que eso es lo que soy Más allá de ser un actor Soy un comunicador Y tengo una Tengo un deber Y tengo un compromiso Con el pueblo de Puerto Rico Que es el que me ha llevado Hasta aquí Hasta donde estoy ahora mismo En devolver eso En devolver todo eso Que me han dado En devolver toda esa ayuda En devolver todo ese amor Y tratar de llevar Ese mensaje El mensaje De que De que tenemos que evolucionar De que somos muy grandes Y somos muy hermosos Para desperdiciarnos más Necesitamos Amarnos más Necesitamos querernos más Necesitamos ser más valientes Necesitamos pedir perdón Necesitamos tratar de reponer Necesitamos Tantas cosas Y lo que estamos pendientes Al to do list A cuanto hacemos Así es que Yo creo que esto Me enseñó Realmente Por qué Estoy aquí Por qué estoy vivo Por qué soy un actor Por qué estuve tantos años Por qué he hablado Con tanta gente Por qué me han pasado Tantas mierdas En mi vida Y sin embargo No me siento arrepentido No me siento Hasta la gente Que me ha Que me ha Que me ha hecho daño De verdad Porque Yo he tenido Personas que me han querido De verdad Hacer daño De verme muerto De verme encarcelado De verme mal De verme sin nada Y yo no cambiaría Esa gente En mi vida Son míos Son mis problemas Son mi vida Son lo que me llevó A hacer esto Hoy Lo que me permite Ser el hombre Que soy hoy Por eso digo Que no hay nada malo Sin nada bueno No hay nada bueno Sin nada malo Las dos cosas Existen ahí Así es que Yo le doy gracias A Dios De que yo me pude Dar cuenta de esto Antes de morirme Me pude dar cuenta De que De que No tengo que tener miedo Y que esta vez No es un personaje El que está hablando Junior Álvarez Siempre ha sido bien fácil Para mí El esconderme Detrás de un personaje Para decir Lo que he querido decir Pero decidí Que ya no iba a ser así Decidí Que yo me voy a ser Responsable Por mis ideas Y las voy a vaquear Y las voy a expresar Y las voy a decir No importa lo que pase No importa A quien le guste A quien no le guste Es mi deber Si no lo hago Para que estoy aquí Así es que Eso es lo que Decidí 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 No tener miedo A ser quien soy A decir que amo A decir que tengo miedo A decir perdón A decir que Que tenemos que ser mejor Sabes que Te escucho Y se me hace imposible Compararte Con el junior De antes De antes Y te tengo que decir Que siento que este Es By far Más fuerte Más poderoso Y no es un tema Y no es un tema De volumen Ni de fuerza Ni de hablar duro Ni de estimular Si es un tema De fuerza Pero es un tema De fuerza De adentro Entonces Como amigo Que somos amigos Un poco Por la industria Porque no es que Nos vamos a comer juntos Nunca Nunca hemos Parrilla Nunca hemos ido A janguear Exacto Pero yo si siento Por ti Por ti mucho respeto Admiración Y cariño Igualmente Gracias Y como amigo Que bien Mano Me alegro Tanto por ti Y te doy las gracias Porque me has dado Un regalo de vida En esta conversación Fíjate Yo Yo vivo En el agradecimiento Vivo En el respirar Vivo Yo vivo ahí Y también vivo En el to do list Yo tengo Yo tengo Esas dos cosas Y tú me has Regalado El regalo Que yo me llevo Tuyo Es Que el to do list Puede esperar Si Puede esperar Créeme que puede esperar Y aunque yo lo sé Lo sé distinto Ahora gracias a ti Porque puedo ver Lo que tú me acabas de decir No tengas miedo Francisco No tengas miedo Porque no vale la pena Tener miedo Nada Sé feliz contigo Primero Y tú vas a ser Feliz a mucha gente Si tú eres feliz Es correcto Y te tengo que decir Que yo me siento ahí Me siento ahí Lo que pasa es que A veces yo caigo En la propia trampa Todos caemos Porque yo soy muy organizadito Y tengo tú Y por la noche Esto se te quedó Esto se te quedó Lo hiciste Y somos así Somos así Y es como Mira Tú recuerdas la película A Beautiful Mind Claro Al final Le preguntan a él Ya tú no ves A la gente esa Que tú veías Y él mira para el lado Y los ve allí A los tres Y él le dice Sabes que la locura Es un apetito Y yo sé que no puedo Satisfacer ese apetito Pero le está diciendo Sí Claro Los veo ahí Sí están ahí Pero no les hago caso Pero ya no les hago caso Tengo que seguir Porque imagínate Cómo hago Es así Es así La vida está ahí Los problemas están ahí Las preocupaciones están ahí El encojonarse está ahí Pero tú tienes que aprender A que eso no puede ser Lo que te lleve a ti Claro Tú tienes que llevar A toda esa gente contigo Y a todos esos sentimientos contigo Pero cabrones Van para donde diga yo Yo soy el que está guiando Yo soy el que estoy guiando aquí Y vamos para acá Y importarnos un poquito menos Lo que diga la gente E importarnos un poquito más Lo que diga la gente Exacto Exactamente Te agradezco Antes de terminar Siempre le ofrezco a mis invitados Que me hagan una pregunta ¿Tú me querías preguntar algo? Que yo me echo todas las preguntas Pero no, no, no Claro que me encantaría Preguntarte algo Presumbe Tú has sido una persona Que ha mantenido Un estándar de calidad Y de Como decir De ¿Cómo te puedo? Déjame buscar la palabra Es Es como un estándar de excelencia Donde está Francisco Pues hay clase Hay Hay respeto Hay un trabajo Profesional En una industria Tan jodida Como la que tenemos nosotros Tan golpeada ¿Cómo tú has podido? ¿Cómo podemos llegar A ser ese Francisco Zamora? Que no se cansa Que no se rinde Que tira para adelante Y que está hoy En un estudio espectacular Con un podcast cabrón ¿Entiendes? Con un invitado espectacular Cuando no tienes programa En televisión ahora mismo No tienes ninguna producción En televisión Que te digan Y sin embargo Ahí está Francisco Zamora Mira Primero no sé hacer otra cosa Qué bello Yo hago esto Porque creo que es Lo único que puedo hacer Yo sí Desde el principio Estuve muy claro Que yo no La educación que yo recibí En mi casa No Se parecía A la que yo vivía En la calle Y entonces En el 1995 Luego de Maltratos Y gritos Y Todo lo que Todos hemos vivido Yo decidí Que yo iba A fundar Mi propia empresa Donde Yo iba A tratar a la gente Como yo esperaba Que me trataran a mí Esa era Una de las condiciones De las condiciones De fundar People Television Y hay una Parte de mí Que quiere Poderle decir A esta nueva generación De este chamaquito Que está ahí sentado Que es la generación Que sube Que no es verdad Que hay que gritarte Ni ofenderte Ni maltratarte Como A mí me hicieron Y estoy seguro Que a ti también Muchas veces Gente Gente que son Mis papás Exactamente Porque los quiero Con mi vida Y de ellos Aprendí un montón Pero esa era la forma En que ellos aprendieron A trabajar Claro Y entonces Tienes que ser El más gritón El más fuerte El más Que la gente Te respete Y la respuesta Es que no No Es la respuesta Es que no Y la respuesta Es que no Y yo quiero Demostrarlo Con el Con el ejemplo De que no Así que Contestando tu pregunta Amanda Que me honras Con tus palabras Eh Bueno Junior Es que yo no sé Hacerlo de otra forma Que bien Esto es lo que Esto es lo que Trajo el barco Y yo siempre He sido Bien honesto Conmigo mismo En ese proceso Lo que pasa es que No lo he gritado Porque Pues Pienso que No es gritándolo Es haciéndolo Porque es que Los que me maltrataban Me gritaban Y ellos dijeron Por ahí no es Por ahí no es No definitivamente Y además que para yo Aprender una lección El grito No me ayuda Me ayuda Que me lo digas bajito Ahí Me desarmas Claro Y entonces Lo agarro Claro Te agradezco Te quiero pedir Si tienes redes sociales Y quieres compartir Con la gente Para que la gente Te persiga Claro Yo Junior Álvarez PR Así mismo Junior Álvarez PR En Instagram En Twitter Y en Facebook Tengo páginas de Facebook Y una también personal En cualquiera de ellas Junior Álvarez PR Y tengo en YouTube Un canal también Que se llama Junior Álvarez TV Y ahí pues Lo que tengo son Tres programas No tres O sea Tengo muchos programas Pero de tres series Tres estilos Una que se llamaba Puerto Rico COVID.com Que fue cuando empezó El COVID Que estaba todo el mundo Encerrado en su casa Y yo me junté Con Braulio Castillo Y con Carlos Esteban Fonseca Imagínate tú Y Herbert Cruz Imagínate tú Y empezamos Cada uno Desde su casa Conectados por internet A través de un programa Que nosotros teníamos Con otro pana Que switchaba Desde la casa También Todo era desde la casa Y hacíamos un programa De comedia Y nosotros ahí Hacíamos chistes Y teníamos invitados Y todo eso Me llamaba Puerto Rico COVID.com Y recibimos Una ¿Qué se llama? Que se yo De Puerto Rico Comic.com Anda Porque este es COVID.com Y aquí era Puerto Rico Comic.com Entonces pues Nos quitaron el nombre Y cuando nos quitaron el nombre Dije Ay ya me cansé No voy a hacer más Este programa Y entonces empezamos Con uno que se llamaba Dinosaurios de las redes Y era porque éramos Unos dinosaurios De las redes Y estábamos los mismos Braulio Carlos Esteban Herbert Y yo Cuando terminamos eso Y que ya terminó La pandemia Pues entonces Cada cual ya Arrancó por su lado A sus trabajos Y yo pues me quedé Con el canal Y dije ¿Qué voy a hacer ahora? Y le dije a mi esposa Vamos a hacer algo Tú y yo Que sea parte De nuestra rutina de vida Y a nosotros Como nos encanta Perdernos por la isla Ah que cool Pues un día Agarramos y empezamos Y empezamos a grabar Un programa Que lo titulamos Casa de Dos Pues yo siempre he dicho Que Casa Dos Es Casa de Dos Ah mira que bien Así es que Pues empezamos este programa Se llama Casa de Dos Y era de distintos sitios Hoy Naranjito Y nos fuimos para Naranjito Y nos metíamos por aquí Y nos perdíamos Por aquí No hay muñetas Y nos metíamos por acá Y en una casa Y una casa ¿Cómo va? Ah nos metimos Y entonces eso Lo grabábamos Y lo pasamos Y pasamos un montón De capítulos Y súper chévere Hasta que entonces Este pues lógicamente Empezó Esta nueva etapa Esta nueva etapa De mi vida Y ya Pero Junior Álvarez TV Lo tienen ahí Y estoy también En un podcast Que se llama El Juego de la Mesa Y estoy con Jorge Castro Y Alfonsina Molinari Imagínate tú Está también Gabriel Laborde Wanda San Miguel Y Silvia Batista Vale Son los otros Somos seis Que bien Pero nos llevamos muy bien Y lo que estamos Hablando de noticias Del mundo De aquí De Puerto Rico Y vacilando un poco Todo con humor Así que eso es lo que estoy Haciendo ahora mismo Pero si el año que viene Vengo con mi libro Que se va a llamar Boricua Que se llama Un Boricua Bestial Y vengo con mi stand up Que se llama La vida después de la muerte Espectacular Estrecho tu mano Con el cariño de siempre Gracias Francisco Quiero que sepas que Me ha encantado Verte así Me ha encantado Verte así Gracias Sin lugar a duda Eres La mejor versión de ti Definitivamente Que me siento mucho mejor ¿Y cuánto ha rebajado? 40 hasta ahora Pero pienso rebajar Como 40 más Qué interesante Por eso me dejé la barba Porque como uno Cuando yo soy caretón Y como me rebajo mucho Me empieza a salir La gaita esta Aquí abajo El guindalegu Este Y yo dije No Déjame dejarme una barbita Y cuando me dejé la barba Mi esposa me dijo Ay me encanta la barba Déjate la más larga Y yo Pues ok Y me la dejé más larga Y más larga Y más larga Y ay me encanta Y si a ella le encanta Se acabó Pues se acabó End of conversation End of conversation Ya está Bueno gente Espero que ustedes Hayan disfrutado Como hemos disfrutado A nosotros De verdad Espero que pasen Un espectacular día De acción de gracias O un espectacular día Cuando sea que vean esto No importa En la fecha que sea Como siempre Sus comentarios Los queremos leer Nos vemos en la próxima